Che, bueno, mirá, disculpá, no sé cómo te llamás, figurás como usuario nomás, así que bueno. Mirá, el tema de la fitotoxicidad de los fertilizantes en la línea de siembra, primero y principal, tenés que tener en cuenta varias cosas. Una que depende mucho del tipo de suelo que vos estés, ¿está? Esa es la número uno. La segunda depende mucho del fertilizante que vos estés usando, ¿está? Perfecto. Entonces, habiéndote aclarado eso, lo que yo tengo que mencionar, por obvias razones, que la experiencia mía se radica en suelos vertisoles de la provincia de Entre Ríos y puntualmente, como nosotros necesitamos fertilizar con dosis altas de fósforo, porque tenemos suelos que genéticamente son muy pobres en fósforo, siempre, digamos, los ensayos que existen del INTA, digamos, especialmente de Pedro Abagelate y demás, muestran que los cultivos responden muy bien a la dosificación de fósforo, no tanto así de la fuente de fósforo, sino de la cantidad de fósforo total que vos termines agregando, ¿está? Y como normalmente la fuente de fósforo más barata por unidad de fósforo es el fosfato monoamónico, por eso es que normalmente el fosfato monoamónico en suelos vertisoles se usa muchísimo, ¿está? Ahora bien, una de las cuestiones que yo me encontraba mucho en mi experiencia profesional, trabajando, asesorando productor y demás, que uno de los argumentos de venta de la gente que vende fertilizantes es que generalmente el fosfato monoamónico provoca fitotoxicidad en la línea de siembra, ¿está? Entonces empezamos a hacer ensayos, empezamos a hacer ensayos, primero lo empezamos a hacer en maíz, después lo empezamos a hacer en soja, después en trigo, en pastura también tengo hechos, pasa que tal vez el primer video que hice fue el del ensayo que hicimos el otro día, y la verdad que nosotros tenemos ensayos hechos como el que muestro acá en la foto, por ejemplo, de hasta 180 kilos de fosfato monoamónico en la línea de siembra, en suelos vertisoles, en maíce, en donde tenemos respuestas positivas, digamos, a lo que es el tema de la aplicación de fertilizante en la línea. Fíjense, ahí tenemos una muestra clara, por ejemplo, de MAP 80 kilos con respecto a MAP 180, ¿está? Obviamente no está respondiendo al fósforo, ahí la deficiencia que teníamos era de otros nutrientes, ¿está? Pero a la clara está que mal no le hace, ¿está? Después no hemos registrado pérdida de plantas, no hemos registrado caída de rendimiento por irnos a dosis altas de fosfato monoamónico en la línea de siembra. Entonces, vos me decís, ¿lo que te dicen los vendedores de fertilizantes es mito? No, no es que sea mito, pero definitivamente que para nuestra situación local de suelos vertisoles en la provincia de Entre Ríos, y yo al menos lo pongo en duda, ¿qué quieren que les diga? No, con esto no voy en contra de lo que ellos dicen, pero los ensayos nuestros no nos muestran que pase lo que ellos dicen que pasa. Ahora, capaz que esta misma situación, vos la hacés en un suelo molisol del sur de Santa Fe y capaz que sí tenés problemas, ¿me explico? En el tema de pasturas, base alfalfa, que por ahí era el comentario tuyo, básicamente nosotros tenemos ensayos hechos a campo de hasta 150 kilos de fosfato monoamónico en la línea de siembra, 150 kilos de fosfato monoamónico por hectárea, estamos hablando, y no hemos encontrado pérdida de planta por fitotoxicidad del fosfato monoamónico. Ahora bien, el ensayo que planteamos el otro día justamente lo que trata es de buscar objetividad en respuesta porque no sabemos en qué momento se empieza a presentar la fitotoxicidad. Entonces hicimos un ensayo que justamente va desde dosis de 80, 90 kilos de fosfato monoamónico en la línea de siembra hasta dosis de 350 kilos de fosfato monoamónico en la línea de siembra y queremos ver en qué momento empezamos a tener pérdida de planta por la fitotoxicidad que nos genera el fosfato monoamónico. Entonces, por eso insisto que el tema de los ensayos siempre es puntual y hay que hacer experiencias locales de cada uno y demás porque, digamos, en el caso nuestro, por ejemplo, que necesitamos aplicar fósforo sí o sí, aplicarlo en forma separada al fósforo de la siembra nos implica un gasto extra bastante oneroso porque deberíamos estar sembrando el fósforo si quisiéramos, lo podríamos estar tirando al goleo, pero también es verdad que incrementamos mucho la probabilidad de que se nos lave por algún lluvión o lo que sea, que en esta zona es muy frecuente, tenemos mucho problema de erosión hídrica, los suelos tienen muy baja permeabilidad, entonces cuando tiramos el fosfato monoamónico al boleo, los riesgos de que se los lave alguna lluvia son altos, entonces si lo podemos sembrar es mejor. Ahora, si encima nos encontramos que no tenemos problema de fitotoxicidad en las dosis que normalmente trabajamos, muchísimo mejor, digamos. Bueno, nosotros fuimos investigando todo eso y lo que encontramos es que en las dosis que normalmente trabajamos, que por ejemplo en maíz andamos, que son las zonas de alto potencial de rendimiento, andamos en 140, 150 kilos de fosfato monoamónico, no encontramos ningún tipo de fitotoxicidad, ni pérdida de planta, ni pérdida de rendimiento, por eso. Así que bueno, esa es un poco la idea y yo creo que siempre hay que responder de manera objetiva con ensayos, ¿está bien? Puedo hacer alguna apreciación subjetiva como técnico, como ingeniero, si a mí me parece que vale la pena, pero cuando yo tengo dudas voy a los ensayos para tratar de responder de manera objetiva. Bueno, el ensayo de pastura sobre el que vos hiciste el comentario busca eso, ¿está? Responder de manera objetiva a partir de qué momento empezamos, a partir de qué dosis de fosfato monoamónico en la línea de siembra en pasturas base alfalfa empezamos a tener problemas de fitotoxicidad. Nuestra experiencia de campo nos dice que hasta 150 kilos de fosfato monoamónico no tenemos ningún tipo de problema, pero no sabemos con dosis más altas, ¿está? Espero haberte respondido y que te sirva. Saludos.